No le robamos la mochila Si la bajamos por donde hemos subido o la bajamos por la vuelta Como verais, como atreveis Si damos la vuelta ya no Si, no, si Te crees Te crees que ya ha bajado bien Un trocito de un kilómetro Un trocito de un kilómetro Un trocito de un kilómetro Es una escena Pero esta rota Es una escena que hay ahí antes El árbol mechicero El árbol O por ahí O lo vamos a calcar